Muy buenas gente y bienvenidos de vuelta a un nuevo gameplay de Ghost of Tsushima Estoy grabando esto después del que grabamos anteriormente Cuando venimos aquí a la base mongolitas Ando un poquito mejor, así que vamos a seguir Vamos a ir con Yuna ahora para infiltrarnos en el castillo Kaneda Así que, a ver, vamos a ir a viaje rápido ¿Qué tenemos aquí? ¿Espaderona? ¿Tenemos ofrendas? Ok, vamos a ir aquí primero a narrador de leyendas y ya nos iríamos con Yuna Ya podemos ir, así que, muy bien Muy 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 bien Próxima sugerencia, busca Uy, qué triste se ve el lugar Muy negro, ¿no? Hola Yuna Bienvenido Sigues aquí Te decepciona Creí que te irías en cuanto me dieran el gancho Que irías a la isla principal Si bien suena tentador Salvaste a Taka Te debo el favor de salvar a tu tío Me alegra mucho Informa a los demás ¿Y qué les digo? Irrumpiremos en el castillo Kaneda Y liberaremos a Shimura Me dicen que tu sobrino acecha a mis hombres Los despedaza como una bestia Has hecho cosas peores Tú crees que somos diferentes Pero luchamos por lo mismo Crear un legado que perdure Construí mi legado con deber y honor Con orden en mi hogar Y justicia para mi pueblo No te pareces a mí Tampoco tu sobrino Su nombre y tu legado van de la mano Un legado es más que un nombre Ah, cierto Tu familia vivió aquí por generaciones Tu castillo ancestral está al norte, ¿verdad? Estoy ansioso por visitarlo Mientras te dejo aquí para que mueras de hambre Solo Sin honor Maldito Te voy a cortar la cabeza Unas pocas horas después Vengadores Reúna Están todos Esperamos a los casa No Nos veremos en la granja Uy, que llevamos por el tío Que emoción Vamos a terminar esto El primer mapita Según yo tenemos que ir a otros dos Así que nos faltó todavía Historias por contar No sé por qué Me da una mala espina el tiempo Vengan todos Es hora Hoy liberaremos al señor Shimura Tenía entendido Que los casa nos ayudarían No están aquí Y ya no podemos esperar ¿Cuál es el plan, señor Sakai? Usaré mi gancho para infiltrarme en el castillo Cuando silencie la alarma Podrán atravesar la puerta principal Deben tener al señor Shimura En el torreón principal Si suena la alarma Tal vez lo ejecuten Si atacamos las puertas del frente Los sorprenderemos No Esto requiere sigilo Abrimos un camino al torreón principal Rescatamos al señor Shimura Volvemos a la puerta principal Y escapamos Suena a suicidio Solo si atacamos de frente Pero si los atrapamos mientras duermen Tal vez lo logremos Como ladrones O fantasmas El señor Shimura nos espera Hora de irnos ¿Qué hace y el del saque? Buen discurso ¿Ves que funcionará? Eso espero Yo digo que le gusta a Yuna Ve con los demás Nos veremos adentro O sea que a Yuna le gusta a Sakai Ok Yuna le gusta No No te fallaré otra vez, tío. ¿Puedo entrar por aquí? Dime qué es. ¿Puedo entrar por aquí? Dime qué es. Creo que nadie ha visto eso. No sé si se viene por acá. A ver, tengo que verlo. No, no, no. Ok, ok, ok. No, 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 no. No me olvides. Ok, hay que llegar por la espalda a este muchacho. No puedo por eso. Vamos. Uy. Adiós. ¿Quién sigue? Ok. La alarma. Mejor me encargo de los guardias. Otro arco. Perfecto. Ya. Sensei, asegure la puerta frontal con Kenji. Por supuesto. Yuna, ¿puedes abrir un camino en el risco? Yo me encargo. Bien. Nos veremos en el puente. No. ¿No olvidas a alguien? No. Tú vienes conmigo. Ojo a la señora Mazacoen con nosotros. Hay un arma de asedio adelante. La última vez la usaron contra nosotros. Esta vez será nuestra. Hay que liberar el patio. En silencio. O de frente. Todo tuyo. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Escucho el fierro viejo. De fondo. Primero. Quiero... No me voy a... No me voy a... No me voy a ver. Ah, ok. Eh... No, me están mirando, me están mirando, me están mirando. Me vieron, me vieron. Ya me vieron. No quería que me vieron. A ver, regresarito. Ey, ey, déjame, déjame, déjame. Bien. Uy, vamos. Tenemos dos. Y... ¿Se murió el otro? Parece que sí. ¿Sabes controlar el wacha? Aprenderé. Cuando libere al señor Shimura nos perseguirán mongoles. Derribalos. Será un placer. Cuídate, Jin. Tú también, masaco. Ok. Para donde tengo que ir. Para la derecha. Para allá. Epa. ¿Suministros? Cuando liberemos esto, no sé qué pase. Si nos... este... Podemos quedar en el castillo o algo. No sé. Jin, guardias en la puerta. Sígueme. Ay, Dios. Hola. Ay, 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 ay. Yo creo. Mátalo. Bueno, ya nadie viene antes. Yuna... Yuna. Yuna. ¡A Seven. Trabajar. ¡A siete! Que ya no soy. Uy, que te da tu compañero. Que ahora los mato todos. No puedo corporar a Ryusuke. Uy, ¿se acuerdan de ese puente? En este puente, el gordito nos dio una peliza enorme y nos tiró por aquí y fuimos para allá. La última vez no pasé de aquí. ¿El Khan te lanzó desde este puente? ¿Cómo sobreviviste? No sé. La puerta está cerrada. Quédate en el puente. Buscaré otro camino. Revisa el risco. Debe haber otro camino. Este... parece que sí, ¿no? Eh... ok. ¿Para dónde...? Perfecto. ¿Y por dónde entró? Ah. Perfecto. Que seamos Spider-Man. Oye, pues muy bien el ganchito, eh. Sirve bastante. Por aquí. Necesito ayuna. Ajá. 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 Ah. Viene... Cuando este venga. El del escudito. Le voy a llevar por este caminito. Y... Le abriré ahí uno. No puedo tocar la flauta. Pa. Es para esto. No, creo que voy a matar a este primero. bien esto todavía no pues nada la voy a abrir no viene ahí estás silencio hay más guardias ven 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 no no No, parece que no. Esto está difícil, eh. Ahora te veo porque no quiero que me vean. Pues voy a matar a este. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, justo viene este y justo se va! ¿Cuántas flechas explosivas tengo? Tengo dos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Hay uno que está moviendo, lo estoy viendo, perfecto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Ojalá hubieses muerto en cómoda. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo había otra manera? No, eso no me tenía que dar. No, 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 no. No hubiéramos amigos en otra vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Genial. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.